cuando crees que no va a haber ninguna senda más bonita y de repente viene el roldan derecha y te enseña que cartagena es un paraíso para el enduro y para la bici para disfrutar la vida y he viajado por todo el mundo competido por todo el territorio nacional y elijo esto elijo la turbo levo para rodar por cartagena esto es lo que yo elijo por encima de todo nada me va a gustar como esto mi querido roldan y mi querida cartagena con mi turbo levo con todas las herramientas que necesito para disfrutar de esta maravilla de paisaje y de sendas y el mar increíble nada que envidiar al caribe accesible todo el año nunca me voy a cansar de esto ha sido mi cura en tantos momentos difíciles ha sido mi casa cuando cuando en el sentido que tenía hogar mi refugio mi zona de confort como lo quieras llamar por eso me cuesta tanto salir de aquí porque lo veo maravilloso increíble delicioso, estimulante, motivador yo debería tener fuerza para subir por aquí pero no esto ya se escapa de mi potencia necesito más poder porque los 250 vatios que de la bici para eso para mí no son suficientes hay que aumentar el vatio kilo de las patas pero bien bastante bien me ha salido ¿no? con mi técnica la fuerza supla la técnica y la técnica supla la fuerza me ha saliendo Mami, tú solo escribe Y pon la chimba pa' mí Que yo paso a recogerte En el lugar que tú vives ¿Por qué no? ¡Uh, uh! En el perro tú vives Y pon la chimba pa' mí Recoger el mar que tú Y si te paso a buscar Y nos tomamos a llegar Yo te recojo en la chihuahua Ay, ya se le encarca el pantalo Mami, tú solo escribe M Y pon la chimba pa' mí Pa' que nunca me olvide Que ellos son muestras pa' el ferrero Ay, dale, mami, solo vente No importa que diga la gente Si al final tú No, no No importa que diga la gente Si al final Mami, tú no me olvidas Nunca aunque la tierra haya vida La cabecilla del guardia De perre a medallo Todo lo que sea necesario Y pon la chimba pa' mí Que yo paso a recogerte En el lugar que tú vives Para que nunca Un poco de chimba pa' mí Que yo paso a recogerte En el lugar que tú Y ya estoy corta por el ferrero Oh, 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 oh De perre a medallo O井, literature Tengo cara a medallo Todavía nessa altura ¿Por qué lo? Obueno Sonido 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 Por todo lo que pienso en ti Para nadie es un secreto Inmórame todo lo que puedas Pero de ninguna manera Podrás olvidarte de todo lo que hicimos Aunque haya luna llena No, no, no No, no, no No, no No, no ¡Suscríbete! 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 Yo siempre la llevo hacia el otro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!